En esta jornada se realizó una nueva corrida familiar en el borde costero de Playas Blancas y San Carlos. Actividad deportiva al aire libre y pensando en la participación integral de la familia. A un atleta a la hora de competir es que el terreno esté en buen estado y lo tuvo, así que las sensaciones fueron buenas, fue buena la carrera. Me gustó esto, al principio había un poco de viento, pero me gustó mucho el terreno y la vuelta, estuvo entretenida. Bien, bueno, acostumbrada a caminar, sí, del cerro, subo y bajo el cerro, entonces me sigue. Este evento contó con la organización del programa de deportes y el programa de inclusión y diversidad de la Municipalidad del Tago y la colaboración también de Senda. Parte del desarrollo integral es precisamente el deporte. Estamos aquí en una corrida familiar, en distintas categorías, infantil, juvenil, adulto mayor, personas en situación de discapacidad y todo competidor. La idea es que es promover el deporte, la vida sana, para que tengamos en nuestra comuna gente más sana, gente más saludable y por lo tanto que todos vivan mejor. Encuentro deportivo que reunió gran cantidad de personas, adultos mayores, niños y personas en situación de discapacidad. Actividad que busca incrementar la vida sana y el deporte en las personas de la comunidad.